¡Chalón! Dios te bendice grandemente y declaro bendición, puertas abiertas, que el cielo se abre, una lluvia copiosa de amor, de bondad, de compasión, de solidaridad, de abundancia para ti, y lo declaro en fe en el nombre de Jesús, por las chacas de Jesús. Vamos a darte las afirmaciones de fe en este día. Estoy aquí en compañía del Padre Pío. Recuerda que tú eres valioso, valiosa, único e irrepetible en este universo. Cierra tus ojos, hazte respiraciones muy profundas, inhala por nariz, exhala por nariz. Quiero que te sientas en paz, que estás seguro, que estás segura en este momento, y que estás cada día creciendo al siguiente nivel. Vas a responder sí a cada afirmación de fe que yo te voy a dar. Lo vas a hacer en voz alta. Creador del universo, ayúdame en este momento, dame palabras de sabiduría para realizar estas afirmaciones de fe, estos decretos, para el crecimiento de cada persona que se conecta en este canal de la fe, canal de la unción. Que sabes lo que significa y lo que es, que eres una persona mística, que elevas tu sentido místico hacia Dios, responde sí en voz alta. Que Dios llena de misticismo tu vida, que sientes la mística en tu espíritu, que haces posible en don místico, sí. Que entiendes la mística del Creador del Universo, que sabes conectar con la mística, que sabes experimentar los dones espirituales para elevar tu conciencia, tu alma, tu corazón. Corazón, a Dios, mi Padre Celestial, Creador del Universo. Sí. Creador del Universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno en este momento que cada afirmación de fe se integre en el ADN, en el cabello, en la sangre, en las moléculas, en el cuerpo pasado, presente y futuro, subconsciente, todas las memorias, órgano de cada persona que nos escucha a través de este canal de la fe y de la unción. Chivara, sarabara, alabanza, alabara, charabara, sarabara, alabanza, alabara, sarabara, alabanza, lo declaro en fe por las llagas de Jesús. Tres respiraciones muy profundas, inhalando por nariz, exhalando por nariz, quiero que te sientas en paz, bendecido, bendecida. Y repite conmigo, gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Recuerda que la fe activa el poder de Dios y grandes milagros para ti, que tienes el poder de crear milagros con tus manos a través de la oración de fe. Tú eres un alma mística que se eleva, se conecta mejor con el creador de lo visible y de lo invisible. Así que atrévete a dar un salto de fe, un salto poderoso en tu relación con Dios. Dios te bendice.